Cuando ya los sueños se te van juntando Cuando ves que pasan suspirando al lado Dos que se prometen lo que vos no has dado Cuando te parece al doblar la esquina Que ya no te junan como ayer las minas Que bronca ver que la vida sea pura En cada cacho de sol, en cada noche de amor En cada curda, y qué bronca Saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Antes del último round Cuando en el estaño, ya sin un amigo Masticando un tango, te quedas dormido Hasta que se juega la última mano Y el patrón sacude la tapa del piano Cuando ya ni un perro pasa por la calle Vos seguís pendiente de cualquier detalle Y vagas buscando retos de ternura Como los cirujas entre la basura Qué bronca ver que la vida sea pura En cada cacho de sol, en cada noche de amor En cada curda Y qué bronca saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Y abandonar la pelea Antes del último round ¡Vamos! 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 ¡Vamos!